Hola, en este video tutorial aprenderás a utilizar el sistema de mensajería en la plataforma Moodle. Para ello, debes ingresar al curso en el que usarás el sistema de mensajería. Tienes dos opciones. Una, dirigiéndote a tu nombre. Al pulsarlo, se desplegará seis enlaces. Área personal, perfil, calificaciones, mensajes, preferencias y salir. Posteriormente, debes dar clic sobre la foto o el nombre de la persona a quien deseas enviar un mensaje. Observarás una ventana en blanco. Escribe allí el texto que deseas enviar y presiona el botón Enviar mensaje. Si quieres verificar el envío del mensaje o revisar conversaciones anteriores, a continuación podrás visualizar el historial de mensajes que has compartido con tu compañero. Ten en cuenta que existen dos opciones para responder y leer los mensajes que te han enviado. Si tienes mensajes pendientes por leer, encontrarás el nombre de la persona que te envió el mensaje, seguido de un sobre y un número que corresponde a la cantidad de mensajes recibidos. Presiona sobre el número para revisar y responder. La segunda opción corresponde a la ventana emergente que aparecerá cuando ingresas a la plataforma y tienes mensajes pendientes por leer. Allí encontrarás las opciones de ignorar para revisar más tarde o de ir a mensajes para revisar y responder. Este es el entorno del sistema de mensajería. Así se visualiza la conversación. ¡Suscríbete al canal!